Maestra, ¿eso quiere decir que cada quien con su pareja decide cuántos hijos tener? Por supuesto, son tus derechos, nadie puede decidir por ti. Sí, Alicia, y tenemos más derechos que podemos ejercer. Es nuestra opción decidir con libertad y responsabilidad. No sólo cuántos, sino cuándo. Claro, cada quien. Pero para decidir, ¿cómo le hago? Contar con información también es un derecho, y en el ejercicio de nuestros derechos encontraremos una mejor calidad de vida.